Ven Paco, ven ¡Dini, no te vas! ¡Adiós! Me voy, me voy con Paco ¡Pero, pero! Bueno, Dini, ¿qué tal estés y tú? Pues bien, a mí me gusta más, mucho más Bueno, a mí la verdad es que no me gusta mucho, quiero volver al otro Pero en el otro no te dejan ¿Por qué? Porque fuiste mala tú ¿Yo? ¿Qué va? Sí, 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 a mí me lo han dicho ¿Quién te lo ha dicho al que le pego? Un pajadito ¿El pajadito será bocas? ¿Y qué te ha dicho? Es que yo hablo con los pajaditos, soy como Blancanieves Así, tengo poderes ¡Qué guay! ¿Y puedes enviar mensajes? No, bueno, sí, sí, se lo pongo en la patita Y le digo, voy a decírselo a Paco Y se lo llaman a Paco ¿A Paco? O sea, que hay un Paco por ahí, ¿eh? No, no Es el único nombre que se te ha venido a la cabeza, ¿eh? Bueno, pues a lo mejor hay un Paco, pero claro, hay Pacos por todos lados Oye, oye ¿Qué? ¿Qué te ha dicho el pajadito? Pues que acosaste a un niño No No es verdad Sí, sí, sí Y te portaste mal Sí, sí Pero es que a mí me gustaba ese niño Pero si lo vimos Y me dijiste, déjalo, que es un nube Y yo no lo quise dejar porque me gustaba un montón Ya, Pedro Pedro, lo estabas persiguiendo Aunque yo me estaba diriendo de ti Pero tú estabas persiguiendo Y él, pues, se sentía mal ¿Sabes? Así que es por eso, por lo que no nos dejan volver Sí Uy, mira, es Paco ¡Paco! ¿Quién? Mira qué guapo está hoy ¡Paco! ¿Tú? ¿Tini? Tiene coche ¿Tini, es tu novio? No, no, no ¡Tini, presentame tu novio! Ven, Paco ¡Tini, no te vas! Adiós, me voy, me voy con Paco ¿Pero me vas a dejar aquí? Ay, no, no Ay, 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 ay Ay, ay, ay Vamos, me lo cuento Ay, Dios ¿Estás bien? Ay, sí, sí Hola, Paco Está pascando, está pascando Hola Que sale del coche, me ha dicho Hola Paco Oye, que es mi Paco, quita Hola No, no, no Ábreme Perdón Ábreme el coche No quiere Paco Paco amargado Pa Pa tu boca ¿A ti qué te gustaba de él? A mí mira, su pelo azul Su cara seductora Uy, uy, uy La forma de salir del coche La forma de salir del coche Que es muy tésil Pero Paco, no te vayas Paco Paco ¿Qué? Creo que tú no le gustas a Paco, eh ¿Tú qué te...? Yo creo que no, eh Pues voy a buscar a otro A otro Que le guste yo Pero ¿Por qué quieres que...? Porque no sé hablar ¿Por qué quieres...? ¿Por qué es que...? ¿Por qué es que...? Suéltalo Que estoy muy nerviosa Porque me hace ilusión conocer a Paco Pero si ya no me quieres de Paco ¿Qué hago? Pues te buscas otro Paco Paco me Paco me Ajájate Uy, qué tensos Esta tini, madre mía Ajájate Ay, la llama Paco Me pone un mal Ajájate 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 Oye Estoy llorando Ajájate 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 A lo mejor La llama Paco Lo carajo Ajájate Ajájate ¿Por qué estoy llorando? Porque tenía... No se me ocurre nada. ¡Ay, Paco, tío! Estoy llorando, te lo juro. Siempre estará en mi corazón. Mírame las lágrimas, mira. Sí, sí, estás llorando. ¿La ves? Madre mía, pobrecita. Dios, qué tristeza de traer. ¡Ay, qué tristeza, eh! Madre mía. Bueno, por lo menos no hemos sufrido por él. Que se fastidie y se vaya. Bueno, vamos a clasetearte. Vamos a clasetearte. Vamos. ¡Yujú! ¡Cómo molan estas clases! Vamos a pintar. Vamos a pintar. A ver. Pintamos, pintemos, pintemos. Pinto, pinto. No pinta. Un take de pinture. Ah, vale, vale. Sabes inglés. Qué, 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 crack. Sí, pero... Ah, mira, paint. ¿Cómo, cómo? Click toer hacer. Ah, no, no pinta. No pinta esto. No pinta, está roto. Ah, es que no tenemos... De esto, no, no... Pintura. Eso, sí. Sí, como pinta. ¡Ay! ¡Ah! ¡Mira, Pini, le voy a dibujar! Ay, sí, vos sí. Dibújame. Mira, esta es tú. Tu coleta. Mira, estos son tus lazos. ¡Ay, qué bonito! Mira. ¡Ay, qué guapo! Uy, esa hoja no tengo yo, pero estás... ¡Estás igual! Espera, aquí lo dibujo. ¡Eres toda una artista! Espera, que lo hago mejor. Espera. ¡Ay! Es que no puedo. ¿Cómo lo limpio? Con la goma. ¡Ah, ya te va! ¡Érase una vez! Mira, mira. Ah, te voy a hacer súper guay. Mira. Aquí hay una coleta. Aquí hay otra coleta. ¡Mira, mira, mira! Yo también te quiero. ¡Ada, ada, ada! El lazito. El lazito. Y ahora te pongo la cara. Mira. Así. Con las gafas. El ojito. ¿Así? Así. ¡Eh! ¡Qué guapo! ¡Qué bien te ha salido, ¿no? Así. ¡Todo igual! Ah, yo también te quiero dibujar. Yo también te quiero... ¿A qué lado? Mira, somos dos gotas de agua. ¡Madre mía! ¡Te echo igual! ¡Sí! ¡Dios! ¡Qué artista! Yo también... ¿Cómo te echo para dibujar? Quiero hacerlo. A pintar. Le tienes que dar a lo de pintar. Entonces, clic izquierdo. Mantienes y haces la forma. ¡Oh, yo sé! ¡Vale, píntame, píntame! Te voy a pintar. Te voy a borrar, ¿vale? Yo pongo, yo pongo. Venga, vale. Mira, mira. Esta es tu cabeza. Sí. Y estas son las odejas. Ahí. Aquí. ¡Hala! ¡Qué guay! Y este es el pelito así. Sí. Y así. Sí. Y así. Y los ojos. Así. Así. Y la boquita. ¡Ah! Pero el pelo es más largo, ¿eh? Sí. Bueno, te lo hago así. Por aquí, así. Y así. Por aquí, así. ¡Ah, es igual! A ver, ponte al lado de tuyo. Mira, somos iguales. ¡Guay, qué chulo! Es que lo hemos hecho súper bien. Sí, 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 sí. Súper, súper. Somos unas artistas. La señora se va a poner súper contenta. Sí, sí, mira. Esto está... Eh, no lo toques, ¿eh? Uy, este señor está... Mira, mira a este señor. Está dormido. Está durmiendo. ¿Lo despertamos? ¡Oda! ¡Oye! Está durmiendo. Oye, despierta. Despierta. Oye. Oye, no le tienes de la caña. Oye. Es guapo. Aprovecha cualquier momento para... No, no. Te lo dejo para ti. No, no me gusta, no me gusta. ¿Quieres que te busquemos un novio? Sí, pos, sí. Ayúdame a encontrar un novio. Uy, qué cuadro tan chulo, ¿eh? Está precioso. Pero si no lo has visto. ¿Cuál? El de la derecha. Mira este qué bonito. Es con las plantitas, las flores. Pero a mí me gusta más el nuestro. Es más bonito. Hombre, el nuestro es mucho mejor. Lo voy a dejar ahí. Mira. Es precioso. No lo podres, porque si no... ¿Dónde vamos? A ver en la librería. Seguro que hay un listillo. No, no hay nadie. Aquí no viene nadie. Pues no, está más vacía que... Uy. Uy. ¿Qué le ha pasado a esta puerta? Uy, no habrás sido tú, ¿no? No, seguro que ha sido el malo de clase. Ah, vale, vale. A ver, ciencia. Vamos a aprender. ¿Qué pone aquí? No sé, pone... ¡Ama, qué malas notas! Ojalá. Yo no quiero estar en esta clase. No me gusta. A mí no me gusta la ciencia. Historia. A mí explotan cosas cuando hacen cosas de ciencia, ¿sabes? Ojalá, yo también quiero música. Pero no hay para cantar ni para tocar instrumentos. ¿Qué clases están? Ah, es un colegio raro, pero está muy mal. Seguro, Tini, que aquí no estudia nadie. Están todos fuera. Seguro, seguro. Pero es que venimos fuera, perdón. Sí, vamos fuera, mejor. Está ese chico durmiendo todavía en clase. Yo creo que se... Se suena la alarma de irnos a casa. Que no sabía bajar. Ya, ya me da cuenta. A ver, a ver. A ver. Espera, espera. Oye. Oh, bienvenidos al cole, pero gracias y ya llevo aquí un rato. ¿Cómo puedo ayudarte? Soy estudiante. ¿Pero dónde está la opción de soy estudiante y busco novio? ¿Quién eres? Le he dicho que quién eres. A ir a drama. Vamos a ir a hacer drama. Sí, a hacer el drama, vamos. Sí, 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 sí. ¡Ay, ay, ay! ¡A mí de aquí podemos cantar! ¡Aquí! ¡A ver, canta! ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! ¡Namoré! ¡Lo vi solito! ¡Y me lo sé! ¡Lacé! ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! ¡Lo vi solito! ¡Lolito! ¡Mira qué cosa bonita! ¡Wow! ¡Qué boca más redondita! ¡Redondita! ¡Me gusta esa barbita! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Para la 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 la! ¡A ver, tú! Eh... ¡Ay! ¿Cuál canto? ¡Mmm! ¡No me preguntes más por mí! ¡Por mí! ¡Y ya sabes cuál es la respuesta! ¡La respuesta! ¡Desde el momento en que te vi! ¡Te vi! ¡Ya lo quedo! ¡Ay! ¿Has visto? ¡Tit, tit, 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 tit! ¡Mira! ¡Están poniendo! ¡Havana! ¡Oh, na, na! ¡Mira! ¡Sabe ese inglés! ¡No lo es! ¡Sí! ¡Ay, hay veces que me la invento! ¡Pero esa me la sé más o menos! ¡Y yo que manito ma! ¡Havana o na, na! ¡Ti want me, harini, le barri! ¡I'm flying in the running! ¡Havana o na, na! ¿Has visto? Sí, en español es mejor, mía. No me acuerdo ahora, pero... Yo tampoco me acuerdo, la verdad. Oye, Tini. ¿Qué? ¿Y si nos vamos a casa y mañana te buscamos novio? ¡Ay, sí, pos, sí, pos! ¡Un novio para Tini! ¡Un novio para Tini, sí! ¡Vámonos a casa! ¡Corre, corre! ¡Codro, codro!